De nuevo, pues mirad, os quería comentar en Akosuka para que veáis que no todo siempre depende de lo que hagamos nosotros. Esto es un manzano y aquí tenía yo, esta era una rama secundaria y este era el eje principal. Podéis ver, ¿veis? Como subía, taca, 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 taca. ¿Qué ha pasado? Que ha venido el viento, la ha partido por aquí y la yema más cerca nos ha tirado esta, que pasa a ser ahora la principal. Esta la he quitado ya arriba la picala aquí, no sé si se verá, para que vaya ramificando aquí un poco. Pero, ¿qué sucede? Que como esta anterior, esta ya estaba aquí, secundaria, nacida, antes que esta, pues se lleva más vigor esta que la otra, ¿vale? Pero esto es porque ya era mayor, entonces, claro, ya tiende a predominar sobre la que, lo lógico sería que la que más cerca al corte dominase, pero como esta ya estaba nacida antes que la otra, porque esto ha sucedido a raíz de partir el viento. Pues, ¿qué hacemos con esta? ¿Veis? Esta ya tiene por aquí flor. Como yo quiero mantener un boquitín, aunque ya os digo siempre que yo no soy muy fan de que esté todo perfectamente estético, pues aquí estoy aprovechando a experimentar también y, bueno, le estoy dejando aquí, como nos ha pasado José Albacete, la información esa de cada 15 centímetros, pues ahora, ¿qué hago? En vez de aquí a tres yemas, esto estoy experimentando, ¿eh? Esto no hace falta que lo hagáis, yo os lo comento ya, más adelante os iré enseñando la evolución. Bueno, pues más o menos aquí, a una cuartuca, más o menos 15-20 centímetros, le quito, que me prolongue de aquí y aquí, bueno, pues a ver si me echa alguna secundaria y vamos espaciando, esa es mi idea, ¿eh? Eso es lo que pienso yo, otra cosa sea lo que salga. Y ya vamos dejando 15-20 centímetros, ¿de acuerdo? Ya luego de la que nos saldría aquí hacia arriba, pues haríamos lo mismo. Y por ejemplo, esta no se la voy a quitar porque, bueno, tiene, se lo podría hacer, ¿eh? Tiene aquí en la punta, a ver si lo saco. Que yo siempre estoy teniendo aquí. Ahí va a tener algo de fruta, pero vamos, perfectamente podríamos hacer lo mismo, pinzarla a 15 centímetros del nacimiento. Pero bueno, como tampoco está en un sitio que me estorba y tal, se la dejo, ¿eh? Pero para que veáis que muchas veces, pues eso, que no depende todo de nosotros. Aquí, por ejemplo, veis, he hecho lo mismo. Esta sube aquí, de donde ha crecido la edad guay, y hasta dos de aquí, pues por ejemplo, esto es por experimentar. Le voy a hacer lo mismo. Me vengo aquí, que podría ser aproximadamente, a ver que lo vea yo bien. Y esta otra de aquí, cojo y le hago lo mismo. Me vengo aquí, a ver si me veo. A ver, más o menos. Y me vengo por aquí. Ahí. Y así, bueno, pues... Para que os deis cuenta que tampoco pasa nada, oye, que suceden estas cosas en la naturaleza que no las podemos prever. Esto de aquí lo cogemos y lo eliminamos para que cicatrice mejor. Ahí, ¿eh? Y nada más que eso, comentaros ese tema para que lo tengáis en cuenta, que no siempre depende de una de las cosas. Aquí le voy a hacer lo mismo. Esta que tiene aquí, a este lado, las cojo, se las pinzo así un poquitín, en esa distancia. Y ya os iré comentando los resultados. ¿De acuerdo? Venga, pues... Voy a quitar ya, antes de que se me olvide, estas dos. Y os mando un abrazo, como siempre, para todos. Buen día.